El club ha sido mi casa y el club está compuesto por socios y por gente que da una mano. En este lugar yo he conocido un montón de gente, bellísimas personas, grandes amigos, seguiré haciéndolo y lo que decía luego, intentaré trasladar a mi hijo para que pueda de vivir por lo menos, o pueda superarme en cuanto a lo vivido, porque aquí es donde se hacen las grandes historias y se viven los grandes momentos. Los clubes sacan realmente a los chicos de la calle y se les brinda contención y educación, ¿por qué no? Al hincha del club, invitarlo mañana a lo que va a ser un partido muy importante para nosotros y si Dios quiere y todo sale bien, ganarlo y luego sí poder decir hasta siempre.